Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Efectivamente, nosotros a esta hora de la tarde nos ubicamos en la calle principal de la Colonia 3 de Mayo. Vean ustedes nada más el caos o el desastre que ha dejado el conductor de este vehículo pesado. Al parecer, pues, él no calculó muy bien estos cables de alta tensión y se ha llevado varios postes de madera del alumbrado público de encuentro. Y no solamente estamos hablando de uno, de dos, de tres, sino que son cuatro postes del alumbrado público que se ha llevado de encuentro. Al parecer, pues, el conductor de este vehículo trasladaba material plástico y no calculó muy bien. Y de inmediato también le hacemos el llamado al personal de la empresa de energía Honduras, porque también uno de los apartamentos de este sector estaba agarrando fuego producto de un cortocircuito mismo, que gracias a Dios, pues, fue controlado por los vecinos de la zona. Mi amigo, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted viene en el vehículo? Sí, pero no es ahora. Será para aclarar esta situación porque nosotros somos el canal del balance. ¿Podemos observar, sí, podemos observar de que estos postes están podridos? Sí, pero no es así. El conductor no calculó muy bien. Bueno, bueno, vamos a respetar a ellos, pues, obviamente no quieren dar sus declaraciones. Vamos a ver si uno de ellos, pues, quiere manifestarnos respecto a esta noticia. Mi amigo, muy buenas tardes. ¿Usted venía en el camión? No, yo vengo llegando. En realidad no... ¿No sabe qué fue lo que sucedió? No, no sé. Bueno, muchísimas gracias y también debido, pues, a este incidente, varias viviendas de este sector han quedado sin energía eléctrica. Aquí, pues, les hemos llamado urgente a estas cuadrillas de la empresa de energía Honduras porque estos cables son de alta tensión y realmente, pues, representa un verdadero peligro. Hasta este lugar han llegado ya, pues, las autoridades policiales y se espera, pues, llegar, pues, a un... que este problema, pues, se solucione de inmediato. Inspector, muy buenas tardes. ¿Cuál es la versión que ustedes manejan hasta los momentos? Buenos días. Nada más estamos haciendo las pesquisas para verificar qué fue lo que sucedió en el lugar. ¿Cuál es la versión que maneja el conductor de este vehículo? ¿Será que los cables de alta tensión están muy bajos de lo normal? ¿O por qué no se percató? Sí, a simple vista se pueden observar de que están bien bajos. ¿Qué llevaba él al interior de este camión pesado? Todavía no lo han verificado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que está sucediendo y precisamente, pues, en estos momentos, mi compañero Alejandro Irias está haciendo una toma precisamente donde se suscitó este conato de incendio. Y gracias, mire, que la propietaria de esta vivienda se percató y de inmediato, pues, alertó a los vecinos de esta zona y ellos, pues, de inmediato pusieron manos a la obra y pudieron, pues, sofocar este cortocircuito y evitar una tragedia. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, junto a mi compañero Miguel Ordóñez y Alejandro Irias, retornamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Jocelyn Flor.